No 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 Aunque les platico rápido Es de madrugada, son como 4 de la mañana más o menos Y... Me desperté, estaba obviamente dormido Si estoy censurando mi cara, que seguramente va a estar censurada Es porque, pues, me voy despertando, estoy todo despeinado Y tengo la cara hinchada, ¿no? De que, pues, me acabo de despertar Y... Estoy escuchando ruidos otra vez Miren Esto de que he estado pasando en mi casa Ya no he subido videos porque no me he atrevido a bajar A ver qué pasa Porque siempre se escuchan ya ruidos Ya ni siquiera estoy durmiendo bien Porque cuando duermo, sueño Y sueño que algo baja del ático La única vez que bajé Y obviamente, pues, lo grabé por si pasaba algo Prendí las luces No pasa nada Entonces, a mi entender Es que no pasa nada si hay luz Si no hay luz Es cuando empiezan las cosas Allá afuera Bueno, acá Yo estoy en mi cuarto Allá afuera, pues Si... Si... Bueno, lo que se escucha es porque está... Ya escucharon Lo que se... Lo que se escucha es la voz de mi papá Y, pues, eso es rarísimo Porque, pues... Él no tendría que estar aquí Él está en su casa Eh... Él está en su casa Y, pues, obviamente Y... A él le... Le deja frijol Porque ya me estaba preocupando Que yo lo veía raro a frijol Y no me quiero arriesgar a que le vaya a pasar algo Como al perico Para los que no lo saben El perico, pues... Ya fue, ¿no? Creo que algunos vieron en Instagram, pues... Como lo enterré Va... El perico no era mío Era de mi papá Pero, pues... De un día a otro, pues así Me llegaron a preguntar Que si yo lo hice con tale Para armar el video De verdad... Que... Que bajo que me pregunten Ese tipo de cosas Como para... ¿Por qué acabaría con la vida de un animalito? Nada más para un video Es hasta estúpida la pregunta Si me ven, pues, riendo Es del nervio Que, pues... No sé cómo manejar esta situación Eh... Obviamente estoy grabando con mi celular No... No planteaba... Grabar esto con otras cosas Porque mi idea no es... Bajar... Mi idea no es salir siquiera del cuarto No me puedo mudar Porque... Esta casa, pues... Es mía Yo la compré Pero es bien... Difícil hacerlo, pues... Prácticamente de la noche a la mañana Tengo que encontrar un comprador Y tengo, obviamente, que empezar a rentar una casa Eh... Entonces, pues... Se vuelve muy, muy, muy complicado Pero muy, muy complicado Si se hace un patrocinio que traigo ahí encima de... 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 Con una marca... Que viene de Japón De unas lámparas Unas linternas Tendría ya la posibilidad De, pues, sí Alcanzar a... A irme a otro lado Otra casa, ¿no? No sé si comprarla O... Lo que sea No sé si me vaya a alcanzar Les digo, también tendría que vender esta Y no se va a vender de la noche a la mañana Pero... Ya se volvió a escuchar Ya se volvió a escuchar Ya se volvió a escuchar Eh... El chiste es eso De que... Eh... Pues nada más es lo que estoy esperando Si sí, para ya irme Porque, de verdad, ya no aguanto estar aquí Ya he... Algunos me decían Porque muchísima gente Me envió mensajes Esto... Este video pasado De mi casa Salió en muchísimos canales Eh... Digamos que ya se hizo un poco viral Eh... Yo no permito, pues, la entrada de otros canales Porque, pues, es como... Usar de manera mediática, pues, mi casa Y no busco eso Eh... Subo el video únicamente Porque, pues, yo sé que ustedes Están súper interesados La primera vez que lo subiera Porque, pues, pensaba que me iba a pasar algo Si entraba alguien Pero ya vi que no era así Pero esa fue la primera intención De subir el video Tener pruebas de si pasaba algo Todo esto se los estoy platicando Una... Sirve que me... Me bajo como... El nervio El miedo Me entretengo platicando con ustedes Ya... Eh... Vino dos... Eh... Padres, o esto A bendecir la casa No funcionó Y no he querido dar chance A que vengan, pues... Ya saben, videntes Y... Miles de cosas que ustedes me mandaron mensajes ¿Por qué? Porque simplemente no confío Algunos son, pues, habladores O algunos nada más quieren venir a grabar A ver el morbo Y yo sé que muchos me dijeron Yo no soy así Y él no es así El que me están recomendando Pero, pues, la verdad Para confiar está bien difícil Y no cualquiera dejas entrar a tu casa No sé qué hacer Estoy seguro que si no bajo No va a dejar de sonar Estoy segurísimo, segurísimo Que si no bajo No... Uy... Y hasta se me subió la acidez De gastritis Del mismo pánico Le vinieron a pegar a mi puerta Yo creo que el fantasma ya se desesperó Ya de haber dicho Ya, güey, deja de estar hablando Y ya baja O ya, sal Hago bromas Porque neta estoy Ya de que no sé qué hacer La verdad sí pienso mucho en si bajar o no Porque... Le volvieron a pegar Si me van a pegar Voy a abrir Creo que se ve más No hay nadie No hay nadie Le dejaron desprendida Entonces les estaba diciendo Otra vez Otra vez ¿Cómo es posible que alguien corra tan rápido? Voy a dejar la puerta abierta Ya, ya, ya No sé qué hacer, neta, ya Ya estoy, ya, harto Harto de ¿Está sonando la puerta? Pero no hay nadie ¿Qué pedo? Bueno, espérenme La Cada vez se escucha más Ya esta gana me dieron de vomitar Se sintió como si estuvieran agarrando del otro lado la puerta Bien, pues ¿Me escuchan ruido? Si es acá arriba, podría jurar que los gritos son la banda ahí abajo. No quiero subir, ya solo se había dicho no quiero subir porque nunca he subido desde que me muero de aquí, tengo como un mes, voy a tratar algo, voy a subir, total, ya tengo que acabar con esto, ya estoy harto, voy a ver si puedo subir con una mano porque si está medio complicado, hay nada, también que no voy a ver arañas en las esquinas, no, voy ¡Aparecí! ¡Aparecí! La primera vez que subo, hace un buen de frío aquí. Ese lazo se está moviendo. Y aquí hay otro cuarto, ¿ya vieron? Bueno, ya vimos, ya vamos para abajo. No, o sea, de verdad que yo no entiendo por qué está pasando esto. Muchos me decían que no, que es que había sido por lo de la chica esta, de todo lo que había pasado. No, no tiene nada que ver con eso, porque nunca se jugó Ouija o algo así que ustedes estaban pensando. No, no se jugó Ouija en ningún momento, ni nada. Y he visto que muchos le están ahí acusando a ella. Y no, ella no tiene la culpa, ni nada. Escucho un ruido ahí arriba. ¡Ay, santa madre de Dios! No vuelvo a salir. Sabía que por esto, por estas cosas no quería salir. Por estas cosas no quería salir. Ya estoy hasta la madre de esta situación. De verdad que sí. No duermo, ya no estoy ni comiendo bien. Ya no puedo ni siquiera hacer cosas. No puedo ya luego ni siquiera dejar la puerta abierta. Ya van varias veces que me duermo. O trato de dormir. Y amanezco, bueno, despierto en la madrugada y está la puerta abierta. Y les digo, yo estoy solo. Ese es el problema. Y este tipo de cosas, por eso, por eso no quería subir. Muchos me han dicho que tire las cosas de ahí arriba, que es de la persona que vivía antes y a lo mejor lo está trayendo. Sí, pero ya vieron que son muchas cosas. Me voy a atarrar un buen entorno aquí. Yo no puedo solo. ¿Me entienden? Y nadie se quiere venir a meter a esta casa. Nadie. Con todo lo que está pasando, ya nadie quiere. Y ahora el problema es que para venderla también va a ser un lío. Porque ya todos se están enterando de esta situación. Y pues obviamente nadie la va a querer comprar. O si sí, baratísima. Entonces, esto de verdad que se está volviendo interminable. Se está volviendo agobiante. De verdad, ya estoy desesperado, desesperado, desesperado. Se los juro que ya no sé qué hacer. No es lo mismo verlo en un video que te esté pasando esto. Como dicen, a lo mejor sí, la persona que vive aquí quise hablar con el abogado, pero ya cambió su número porque ya no le llegan ni llamadas ni whatsapps. Ya no tengo cómo contactar a nadie. Porque hasta para venderla, la casa me tiene que firmar. Entonces, no sé qué voy a hacer. De verdad, ya no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer.